¿Qué tal amigos? Y seguimos desde el sur. Estamos en la finca Santa Rosa del Grupo AgroLíbano. Puro meloncito, riquísimo el sabor. A nombre del vacilón de Maya TV, la música, el sabor, la alegría, el entusiasmo. Es un ambiente impresionante. Acá está el reportaje. Estamos desde finca Santa Rosa, aquí en el sur de Honduras, a sólo 120 kilómetros de Tegucigalpa. Allá están las plantaciones de melón. Este producto que se exporta a muchos países de Europa, más de 14 países de Europa y en los diferentes estados de la Unión Americana. Una aceptación, el producto nacional es el melón. ¿Qué tal amigos? Vamos a la pausa musical. Ya venimos, ya venimos, ya venimos con más. Desde el sur de Honduras, esto es finca Santa Rosa. Estamos en el vacilón a comer meloncito, riquísimo y sabor en vivo. ¡Chequéale!